Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos con nosotros a Luis Tejedor, maestro de la seducción entre comillas, que nos va a hablar un poquito sobre relaciones sociales, que ya habíamos hablado sobre su importancia para la salud, pero en este caso vamos a ver consejos más prácticos, ya que vamos a hablar un poquito sobre la psicología de la atracción, cómo podemos saber lo que nosotros valemos y ser capaz de transmitirlo a los demás y cómo podemos hacer que las demás personas también se abran hacia nosotros y nos transmitan lo que ellas pueden aportarnos a nosotros. Es algo que es bastante interesante y aunque pueda parecer que es paraligada y punto, la verdad es que es mucho más. Aquí vamos a ver además cómo vencer algunos miedos, como el miedo al rechazo o la ansiedad a la hora de conocer gente y las principales barreras que nos encontramos a la hora de abrirnos en situaciones nuevas. Pero antes hay que hacer una llamada a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a Mana Food, que es una empresa que te prepara tu tupper con tu dieta, con tus cantidades y los alimentos que tú le pidas y te los trae a casa para que no tengas que hacer la compra, ni fregar, ni cocinar, simplemente llega, mete la comida en el microondas, tres minutos y la tienes lista. Tenéis un 10% de descuento en todas las compras que hagáis si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas, en la primera compra y ya a partir de ahí se os aplica en todas. Y por otra parte también tenemos a Audiofit, que es una empresa que lo que hace es dar formaciones sobre entrenamiento, nutrición, psicología y fitness en general mediante podcast, por lo que puedes ir aprendiendo mientras vas en el metro, mientras paseas, mientras cocinas, etcétera. Y la verdad que está muy bien y también tiene incluso apuntes descargables por si te gusta subrayar, leer, revisar la bibliografía que tiene, etcétera. Si utilizáis el enlace que dejo en la descripción, tenéis un mes gratis en la aplicación y estoy seguro de que os va a convencer y probablemente os quedéis, así que de puta madre. Y además si os quedáis y utilizáis ese enlace estáis apoyando al canal. Así que nada, no me enrollo más y vamos con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Luis Tejedor, un maestro de la seducción, vamos a llamarle. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque hayas invitado, aceptado, perdón, mi invitación al podcast, que te invitó Nayara Malnero de Se Experimentando. Y lo segundo, quiero que seas tú quien te presente porque al final seguro que tú tienes más información sobre ti mismo que yo. Aunque a veces no me acuerde, sí, se supone que tengo más información yo de mí mismo. Bueno, pues yo soy Luis Tejedor, me has presentado como un maestro de la seducción, que queda muy poético, muy interesante. Pero yo soy psicólogo y sexólogo clínico y llevo más de 12 años dedicándome desde la psicología y de la sexología enseñando habilidades sociales aplicadas a la seducción. Entonces, yo a mí mismo no se me ocurriría decir que soy un maestro de la seducción, aunque es verdad que, hombre, siendo humilde, por lo visto, no se me da mal el asunto. Pero que no es lo importante como se me da a mí. Al final es ayudar a la gente a sentirse más atractiva delante de las personas que les atraen, ¿no? Tanto hombres como mujeres de cualquier orientación sexual. Entonces, pues, de mí tengo que decir que llevo todos estos años. Soy el director de la empresa Egoland Seducción, donde somos psicólogos, sociólogos y sexólogos, desde donde enfocamos todas estas formaciones o terapias, tanto a nivel individual como grupal, en esta dirección. Pues he escrito varios libros y lo realmente importante es que yo siempre me he sentido músico y esto es un poco una consecuencia o un trabajo que soy por casualidad. Porque ya te digo, yo realmente lo que quería era ser una estudiante del rock. Pero bueno, si hay que conformarse, no me da mal. Ya no me puedo quejar. Carlos. ¿Y no te has dedicado en ningún porcentaje, digamos, a la música? Pues me pasé desde los 18 a los 35, 33, 32 como músico exclusivamente. Hice teatro, pero digamos que todos mis recibos los pagué como músico. Yo a los 20 años estuve recorriendo el mundo como pianista en un barco de cruceros. Ahí es donde realmente me espabilé. Porque ahí Carlos se aprende latín, digamos, ¿vale? Pero bueno, yo siempre me siento músico. Pero la verdad es que la psicología y la sexología, la seducción, la mente humana y las emociones es algo muy adictivo que te permite sentirte, me permite sentirme muy útil y donde hay tanto que descubrir constantemente que la verdad es que podría decir que con mi vida laboral estoy muy satisfecho. Pero bueno, o sea, mi sueño no era ser un psicólogo y un sexólogo. Mi sueño era estar en escenario de rock. Vale. Y te he presentado como maestro de la seducción y esperaba que me hicieras esa réplica que me has hecho. Y me gusta bastante porque al final creo que al decir aquí que vamos a hablar sobre seducción, probablemente la gente esté pensando en el típico chulo de discoteca que está hablándole a una, hablándole a otra. Y creo que realmente no es de eso de lo que vamos a hablar. Entonces, quiero que me digas qué es lo que pretendes transmitir cuando dices la palabra seducción de una manera más exacta. Pues te agradezco la pregunta, obviamente. También quiero matizar que hablar con una y con otra o hablar con uno y con otro no es necesariamente sinónimo de chulo, ¿vale? Puede ser asociable o de personas que llevan muy bien, por ejemplo, su instinto social o su instinto sexual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya sé que es un tópico, ¿no? ¿Qué hay que decirlo, no? Pues mira, para mí la seducción es un proceso de comunicación. Empezando por ahí. Es un proceso de comunicación bilateral, ya que entran dos personas en juego generalmente, aunque hay muchas muy divertidas donde entran más personas. Y es un proceso por el cual, al menos tal y como lo planteamos nosotros, es un proceso primero de autoconocimiento. Es decir, de saberse y de sentirse que tenemos de atractivo y a partir de ahí comunicarlo de una forma eficiente para que la otra persona te perciba como tú quisieras, con tus atractivos, de una forma honesta, es decir, sin decir mentiras. Y por otra parte, es un proceso donde se incentiva también o se fomenta que la otra persona también pueda expresarse y se sienta cómoda expresándose respecto a quién es y sobre todo a nivel... quién es respecto a su nivel de flirteo y de coqueteo, que pueda disfrutar de coquetear contigo, ¿no? Ahí es verdad que hay mucha gente que confunde la seducción con intentar obtener sexo, que es algo que yo me he encontrado y que hay por ahí canales de YouTube donde confunden eso. Pero digamos que para mí la seducción es... tú estás intentando seducir a tus oyentes, al fin y al cabo. Pero tú estás intentando generarles y ofrecerles un contenido que les guste y que genere sensaciones y emociones. Pues esto es lo mismo. Ligar es verdad que a veces lo confundimos con... o digamos que yo creo que hay una diferencia entre ligar y seducir y es que ligar a veces ligamos sin darnos cuenta, es decir, gustamos. Yo creo que seducir implica más una conciencia de qué estamos haciendo con una intención, que es provocar sensaciones concretas, emociones concretas e ideas y conceptos concretos. Así es como nosotros planteamos la seducción y la verdad es que, bueno, por lo que la gente lo entiende y lo disfruta porque no implica esto de una carrera universitaria. Implica sencillamente dejarse llevar sabiéndose e intentando proponer cosas que están deseando al otro. Vale, entonces digamos que más que ligar en sí, el concepto de seducción estaría más basado en que tú sabes lo que tienes y puedes aportar a los demás y que seas capaz de aportarlo, de transmitirle lo que vale a la otra persona y de dejar que la otra persona también sea capaz de abrirse y demostrarte lo que ella o lo que él es capaz de hacer o lo que es capaz de aportar a una situación concreta, ¿no? Efectivamente. Pero sin olvidar una cosa que nos encanta enseñar y es que siempre tiene que haber una propuesta final. Porque, claro, hay dos personas que si intercambian información se gustan, pero si uno de los dos no propone algo, pues todos tenemos historias donde sentimos que estábamos gustando pero no nos atrevimos a proponer lo que queríamos. Entonces, no solo se trata de fomentar esa información, sino de proponer también de una forma eficiente. Que la propuesta en sí sea atractiva también para la otra persona. No solo tú, sino lo que tú propones, que sea fácil de decir que sí, que sea estimulante, que en sí es un arte. Claro, que no significa tampoco que tenga que ir relacionado con ligar, sino que, por ejemplo, puede ser seducción proponer un negocio a un socio, por ejemplo. Absolutamente. Digamos que la diferencia entre esa parte de la seducción y una seducción más de ligar sería introducir un componente físico-sexual, ¿vale? Claro. Y como tal, pues deberíamos comunicar nuestra sexualidad y nuestras virtudes sexuales, a veces de una forma muy sutil, a veces de una forma muy gradual. Pero bueno, habría que introducir ese elemento. Vale. Entonces, entiendo que esto, aunque no sea el objetivo ligar, ¿pero van a ser los mismos los consejos que le daría a un hombre que a una mujer? Sí. La cuestión, lo que variaría seguramente sería en el cómo, pero por estadística y porque la persona me lo pediría. Es decir, al final, una de las cosas que nosotros nos gusta y nos sentimos muy cómodos es por no presuponer necesidades ni formas a una persona por ser hombre o por ser mujer. Es decir, en función de lo que esa persona, sea hombre o mujer, aspire o quiera o se sienta cómoda comunicando, pues le ayudaremos a expresarlo de una forma más eficiente. Pero, al final, cada hombre y cada mujer es un mundo. Pero eso lo podemos... y no es una frase políticamente correcta, porque tú tendrás amigos, Carlos, donde una temporada se sienten muy con Anel Bárbaro y otra no. Y comparado contigo, tú serás bastante distinto en ese momento respecto a esa persona. Y sois los dos hombres. Por tanto, no va la cosa de cómo soy hombre, tengo que ligar así, y cómo soy mujer, tengo que ligar así. No. Va de a mí que me apetece conseguir y cómo puedo comunicarme de forma que yo me sienta cómodo o cómoda. Claro. De hecho, un concepto, digamos, que a mí me gusta bastante es el de que, al final, atraes lo que eres. Y yo veo mucha gente que deja de comportarse como realmente es por intentar complacer a otra persona que a lo mejor le atrae físicamente. Y, al final, eso no lleva a ningún lado porque te estás comportando de una forma que no eres y, en cuanto seas tú, vas a dejar de atraer a esa persona, en cierto modo. Efectivamente. Aquí estás introduciendo un nuevo concepto. Antes hablábamos de no comportarme de una forma en concreta por ser hombre para atraer a una mujer y aquí has introducido el concepto intentar agradar o gustar a la persona que tenemos delante o que nos atrae por ser nosotros. Y, efectivamente, en todos, en hombres y en mujeres, se da un fenómeno. Y es el, como esa persona me atrae, no me atrevo a comportarme como soy. ¿Por qué? Por si la cago, porque idealizo a esa persona y le presupongo unas virtudes maravillosas y, por tanto, yo me siento que no voy a dar la talla y, por eso, no me atrevo a proponerle nada por si me dicen que no y me siento un gusano o una gusana. Esa parte, efectivamente, que se da mucho y con la que trabajamos mucho, es algo que pasa habitualmente. Por eso nosotros hablamos primero de seducirse a uno mismo, es decir, de sentirse legitimado o legitimada para pensar no qué me falta para poder gustarle a esa persona, sino qué puedo ofrecerle yo a esa persona y, por otra parte, qué tiene esa persona que aparentemente me atrae tanto, voy a comprobar si realmente es lo que me parece. Porque esa persona no nos ha pedido que nos guste tanto. Esa persona no nos ha dicho, oye, yo soy perfecto y perfecta y trátame como un dios y como una diosa. No. No, sencillamente vamos a intercambiar información para poder sacar conclusiones justas respecto a esa persona qué me puede aportar a mí, cuánto me estimula. Y una vez yo vaya comprobando eso, es un proceso de conocimiento bidireccional, ya te iré proponiendo lo que me va a decir contigo porque te estoy conociendo y me estás gustando más o me estás gustando menos, que también pasa, ¿eh? Claro. Entonces, sobre todo, quiero destacar de esto último que has dicho, que al final es muy importante seducirte a uno mismo por lo que hablábamos al principio, que es saber lo que tienes o lo que vales para poder transmitir a los demás. Puede valer mucho que si tú no eres capaz de creértelo en cierta medida, no vas a ser capaz de transmitírselo a otra persona. Entonces, al final se forma ahí que tienes que hacer cosas o, digamos, ser de una forma, pero además creerte que eso es bueno porque si no tienes un buen autoconcepto, al final no vas a poder transmitirle que mereces la pena como persona, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, como persona o como objeto sexual. O sea, porque a veces la gente, hay determinados momentos de su vida que solo quiere pasar ratos divertidos, etc. Pero es que en cualquiera de los enfoques que tú te ofrezcas tienes que sentirte legitimado porque tu producto, lo que eres tú, puede resultar interesante, puede resultar atractivo a cualquiera. Vale. Y, bueno, ya hemos hecho, hemos grabado aquí algún podcast, entrevista, hablando sobre la importancia para la salud de la conexión social en general. Y la verdad que este es un podcast que normalmente hablamos de salud y puede que la gente ahora mismo se esté preguntando ¿y qué pinta aquí este tío hablando de seducción en un podcast sobre salud? Entonces, me gustaría que me hables un poco de qué tiene que ver la seducción y la sexología con la salud. Ya, está chupado, Carlos. La cantidad de personas que por no sentirse deseadas, no sentirse valoradas por las personas que desean, se sienten inferiores, se sienten incompletas, se sienten mal y sus relaciones con los demás son deficitarias, hacen que la gente se sienta, no sea feliz, básicamente. Entonces, somos animales sociales, pero también somos animales sexuales. Entonces, nuestra autoestima a nivel afectivo-sexual es absolutamente importante para algunas personas más y para otras personas menos, obviamente. Pero el sentirse deseado y sentirse autoeficaz, capaz de poder estar con quien te apetece, con quien te apetece relativamente, obviamente no podemos gustarle a todo el mundo, pero es una sensación de libertad, de no necesidad de evitar la dependencia emocional, porque es una función también preventiva, para que no hayan celos, para que no seas una persona dependiente emocionalmente, para que sepas valorar a las personas que tienes delante en cualquier tipo de relación. Y, en definitiva, tanto el sexo como las emociones, como el autoconcepto, cuánto afecta cuando una persona se siente de una forma realista, atractiva, y es capaz de recibir feedbacks positivos en el aspecto de, bueno, de seducir, de sentirse deseado o deseada, es fundamental. O sea, yo conozco muchísima gente que le va muy bien a nivel laboral, muy bien con sus amigos, pero se siente un auténtico desgraciado, o una auténtica desgraciada, porque no se atreve a proponer lo que desean las personas que realmente les atraen. Y se siente un mierda, se siente una mierda, y eso se puede resolver. Vale, ahora vamos a ver, vamos a entrar ya un poquito, entonces, en las chichas, y vamos a ver cómo se pueden resolver algunas de estas cosas. Y lo primero que me gustaría hablar es de que antes has mencionado barreras que te impiden proponer algo porque no le voy a gustar, o por cualquier otro motivo. Entonces, yo he hecho aquí una lista con algunas barreras algo más generales, pero antes me gustaría que seas tú el que me diga cuáles son las barreras que más a menudo te encuentras en las personas a la hora de hacer estas propuestas, y cómo podemos resolverlas. Vale. La primera barrera, creo que sobre todo la primera es la de no sentirse legitimado o legitimada. Es decir, la barrera de no merezco este éxito. No me siento que yo pueda gustar a esa persona por el mero hecho de que la veo más atractiva que yo, o porque la veo con más éxito social que yo, o la veo con más éxito económico que yo. Y eso se puede resolver. ¿Vale? Esa sería la primera barrera. La segunda barrera muchas veces es el cómo. ¿Cómo lo hago? Es que no sé qué decir. Es que si me contesta no sé qué, si me contesta A, me quedaré en blanco. Si me contesta B, no sabré contestar C. Es decir, hay una falta, o sea, una de las barreras seguramente también es esa sensación que la gente pueda tener de no saber dirigir una conversación. Y quizás la última barrera podría ser una distorsión de la realidad o en función de qué necesitan los hombres o qué necesitan las mujeres. Como una generalización en base a consejos de bar o consejos de youtubers. Es decir, una falta de información respecto a la diversidad y a... Pues eso, es como sería que necesita un bebé. Pues yo no lo sé. Es que no hace falta saber lo que necesita una mujer o un hombre. Es que lo que hay que hacer es preguntárselo. Porque cada persona que te encuentras necesita una cosa y además, no solo eso, sino que en función del momento en que la pilles o lo pilles, necesitará otra. Entonces, ¿con qué cuento y qué necesita? Entonces, ¿qué le ofrezco respecto a lo que necesita? Esas son las tres barreras más frecuentes. Vale. ¿Y cómo podemos resolver cada una? Has hablado de la legitimidad, del cómo lo haces, con qué cuentas y qué necesitas. Entonces, ¿cómo podemos resolver cada una de estas barreras? Porque sé que esto daría para un podcast entero o más, pero la idea es clave. Claro, o sea, al final esto da para todos los cursos y talleres de todas las formaciones, ¿no? Bueno, pues básicamente resumiendo muchísimo la parte de sentirse legitimado, hay una cosa que solemos recordar y es que nosotros ya hemos gustado antes. Y se nos olvida. Y hemos gustado antes también, seguramente, a personas que nos atraían mucho. Bueno, entonces, independiente de la cantidad de cosas, de ideas que podemos trabajar, yo creo que la más importante sería recordarse que con lo que tenemos, con cómo somos, ya hemos gustado a personas que nos gustaban. Por tanto, ¿por qué no vamos a poder gustarle a esa persona nueva que nos estamos planteando? Buen consejo. La segunda barrera sería el cómo. Entonces, pues tenemos infinidad de talleres, por ejemplo, el más apropiado sería el taller de conversación, cómo dirigir una conversación, cómo informar de tus atractivos, cómo preguntar los atractivos de la otra persona, cómo proponer, es decir, en sí mismo, pues es una formación, ¿no? Una sugerencia de formación. Pero lo más importante, si tuviera que decir un mensaje concreto, informa con sutileza y con humildad de tus atractivos, no como una hoja de venta, sino fomentando una conversación, como si estuvieras con un amigo, y por otra parte, confía en que la otra persona te va a entender si le preguntas aquello que te interesa, ¿vale? Es decir, porque una persona que resulte muy atractiva no quiere decir que sea un robot. Entonces, si tú en un momento dado le quieres preguntar, oye, perdona, me estoy dando cuenta de que me interesa mucho saber si tienes pareja. Pues oye, igual hay otras formas de enterarse de eso, pero te ha salido así, no pasa nada. Esto no es un examen de matemáticas. La otra persona va a entender perfectamente que tengas una curiosidad y que tengas una sensación o que te pongas nervioso, porque todos nos hemos puesto nerviosos y todos... Y aquí no puntúa ser poeta medieval, ¿vale? O sea, no le des tanta importancia al cómo, pero haz. ¿Vale? Y después, respecto a la distorsión de ideas preconcebidas sobre ser hombre y ser una mujer, el consejo que daría es que todos tenemos ejemplos de personas hombres y personas mujeres, incluso nos podemos tomar como ejemplo a nosotros de que a veces hemos tenido comportamientos estereotipados y a veces hemos tenido comportamientos que se cargan los comportamientos estereotipados. Con lo cual, vamos a ser mucho más flexibles a la hora de presuponer conductas y necesidades a una persona solo por ser mujer o por ser hombre, heterosexual, blanco, bla, 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 bla. O negro o chino y lo que sea. Básicamente, si tuviera que dar un consejo, sería eso. Vale. Y en cuanto a... Hablabas también de con qué contamos a la hora de hacer estas propuestas. No entiendo muy bien. Explícanos un poquillo más y cómo podemos resolver. Las propuestas. Bueno, que ha hablado también como un punto de con qué contamos cada uno, que eso puede suponer una barrera. Y no sé si te refieres a lo que has mencionado, de cómo nos percibimos a uno mismo, si nos percibimos con legitimidad o a las herramientas que tú tengas. No, me refiero a que nosotros digamos que utilizamos una metáfora a la hora de atender o plantear este juego de seducir. Y como es de autoconocimiento, nosotros hablamos de que hay como tres cables, una metáfora, obviamente, hay como tres cables independientes de atracción. Que son de forma independiente, pero que son sinérgicos. Es decir, que se afectan unos a otros, tanto para bien como para mal. Uno es el cable sexual, físico-sexual. Es decir, por nuestro físico, a unas personas les gustamos más o menos al principio. Pero también en función de nuestros mensajes y de cómo se nos percibe a nivel de cómo me lo voy a pasar yo en la cama con este hombre o con esa mujer, pues gustamos más o gustamos menos, ¿no? A todos nos ha pasado ver a una chica o un chico donde al principio la veíamos guapísimo y luego resulta que nos hemos, hablando con esa persona, nos ha decepcionado un poco porque la vemos demasiado sosa y de, joder, pues yo no tengo tantas ganas de de intimar con esta persona porque creo que esto va a ser un aburrimiento. Y al contrario, una persona que al principio físicamente no nos impactaba, pero luego se ha puesto a mirarnos, a tontear, a poner sonrisitas y a saber jugar su cable sexual y nos hemos puesto más cachondos y más cachondas que un mono, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, por supuesto que cuenta el físico, pero en función de cómo jugamos y gestionamos nuestros atractivos físicos y sexuales, podemos estimular más o menos. Por otra parte, nuestra personalidad. O sea, nosotros cada uno somos el padre y una madre, pero si eres una persona atenta, puedes generar la emoción de que la otra persona se sienta confortable contigo, la provocación para generar un reto, la confianza si eres una persona honesta. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo somos para intentar generar emociones positivas. Todos somos capaces de generar emociones positivas. Y por otra parte, está el cable racional. Es decir, la utilidad. Bueno, aparte de sexo y de emociones, ¿yo qué se hace? ¿Esa persona qué actividades puede hacer conmigo? ¿Yo qué le puedo enseñar? ¿Yo qué puedo compartir con esa otra persona? Porque todos queremos pensar que dedicamos nuestro tiempo a cosas útiles, a personas útiles. No nos gusta sentir que perdemos el tiempo. Entonces, yo puedo tener más o menos claro que esta persona me hace un poco de tiling físicamente, que me lo paso bien con ella, pero también pasa con más personas. ¿Qué más me aporta este chico o esta chica para que yo decida quedar el domingo con ella o con él y no con otra persona? Pues que vamos a hacer gimnasia juntos, que me encanta, que vamos a ver fútbol juntos, que me vamos a hablar de literatura. Entonces, esa información vamos a ver cada uno. Vamos a hacer un ejercicio de qué podemos aportar para poder comunicarnos y que se nos perciba como nos interesa. A eso me refiero con el proceso de seducción y con confiar en que lo que tenemos puede gustar. Y si tenemos cosas mejorables, pues vamos a buscar ayuda y las mejoramos. Vale. Resumiendo lo mucho, que al final está el apartado sexual, digamos, lo que tú atraes físicamente a la otra persona. Por otra parte, tu personalidad y las emociones que le haces sentir, si le haces divertirse, si le haces reír. Y por otra parte, si a lo mejor sabes mucho de un tema que a esa persona le interesa, si puedes hacer actividades que también le gusten a esa persona con ella y todo eso va a, digamos, aumentar la atracción de esa persona. Entonces, si no somos conscientes de lo que tenemos nosotros para ofrecerle a otra persona, pues va a ser difícil que seamos capaces de ofrecerlo. Este es el concepto. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre otras barreras que tengo yo aquí a apuntar. Y la primera de ellas, que no sé por qué, supongo que tengo un imán para esta pregunta, es el miedo al rechazo. Me preguntan mucho por esto en Instagram y quiero que me digas qué consejos darías para una persona que tenga miedo al rechazo y quiera superarlo. Recordando lo que acabamos de decir, está claro que el miedo al rechazo solo se puede superar proponiendo. No puedo enfrentarme a superar el miedo a un ascensor si no me subo a un ascensor. Entonces, primero, ¿qué significado le está dando a esa persona al rechazo? A lo mejor le está dando un significado completamente injusto y muy trascendente. Esa persona le está dando un significado de que si le dicen que no, está en juego su masculinidad o su feminidad o su valía. Y al final, la otra persona, a lo que va a decir que no o sí, es a la propuesta que tú le hagas. Y como tal, yo puedo desvincularme personalmente de la propuesta, porque yo propongo tomarnos una cerveza juntos porque me parece alguien atractivo o atractiva, y esa persona me puede decir que no. Pero yo sigo teniendo mi misma calidad sexual, yo sigo teniendo la misma personalidad, y sigo sabiendo lo mismo, y sigo teniendo mis mismas actividades. A esta persona, tal y como le he planteado esto, no le ha parecido atractivo, pero ya está. Generalmente suele haber algunas carencias o algunas cosas mejorables respecto a la autoestima, respecto al autoconcepto a esas personas que le tienen tanto pánico a que le digan que no. Por otra parte, también hay que decir que hay muchísimas herramientas, muchísimas formas de comunicarse para plantear las cosas y las propuestas de una forma más eficiente, más cómoda para facilitar los síes y dificultar los noes. Y por otra parte, hay más hombres y más mujeres que longanizas en el mundo. Y te lo digo porque he contado las longanizas, he contado los hombres y las mujeres, y sale que hay más hombres que longanizas. En definitiva, todo se puede mejorar para evitar los noes, pero todo lo que no se propone no va a suceder. Tiene que tocar la lotería. Y sencillamente uno tiene que acostumbrarse a sentirse lo suficientemente libre para proponer aquello que quiere que suceda y enfrentarse a un no. Pero es que no pasa nada porque te digan que no. Vale, digamos que las dos claves principales aquí, si tengo que resumir en dos puntos todo lo que has dicho, son al final que, por una parte, le quitemos importancia al rechazo, porque normalmente lo que entendemos como rechazo no es un rechazo a nosotros, que no nos está tocando el ego, que es lo que mucha gente cree, sino que es rechazo a la situación o a la propuesta. Y por otra parte, entender que para superar cualquier miedo hay que exponerse a él. Que si tú tienes miedo a hacer el pino, la forma de perderlo no es pensando en hacer el pino, es haciendo el pino y dándote cuenta de que aunque te caigas, probablemente no te pase nada, ¿no? Sí, pero hay un tercer elemento que es fundamental y es que se puede aprender a hacer propuestas de una forma mucho mejor. Y para eso estamos los psicólogos y los comunicadores y los estudiantes de persuasión para que las propuestas, los mensajes, se ordenen de una forma que a la gente le resulte mucho más fácil decir que sí. Es decir que no solo es eso, que efectivamente es lo más importante, sino que al final es como todo. O sea, es que se puede entrenar el gimnasio, hay técnicas para entrenar de una forma más eficiente, ¿a que sí? Totalmente. Para desarrollar mejor los músculos, una vez ya sabes que tienes que ponerte a ello, ¿verdad? Tienes que levantar pesas, pues no es lo mismo levantarlas sin comer que comiendo. No es lo mismo levantarlas por la mañana y si has salido a la noche anterior o has dormido bien, ¿verdad que no? No es lo mismo colocar bien los brazos que no colocarlos bien. Entonces, hay una disciplina que está en el cómo hacer las cosas que se puede aprender y que te puede ayudar mucho. Porque claro, o sea, si yo no hago ningún esfuerzo por aprender el cómo, a nadie le gusta ir a recibir rechazos y pasarte todo el rato teniendo que quitarle importancia, pero no mejorando las formas. Porque a uno se acaba harto de recibir rechazos. Claro. Quitarles importancia, pero hacerlo mejor. Vale. Ahora más adelante vamos a entrar un poquito en herramientas del cómo, que sé que tienes una bastante buena y tengo ahí algunas preguntas sobre ello, pero siguiendo con barreras, otra que puede encontrarte a menudo es la de... que muchas veces nos creemos que somos el centro del mundo, que todo el mundo está pendiente de lo que hacemos nosotros, cuando en realidad no es así. Entonces, a lo mejor tú vas por la calle, te encuentras a una persona que te apetece hablar con esa persona por cualquier motivo, pero te crees que todo el mundo alrededor va a estar pendiente de lo que tú le vas a decir a esa persona y que se van a estar enterando, se van a acabar riendo de ti en el caso de que esa persona no te haga caso. Entonces, digamos que pensamos que los demás están siempre pendientes de nosotros y en el qué pensarán ellos cuando vean lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos superar esta barrera y qué importancia tiene realmente? Lo has explicado muy bien. Le tenemos mucho miedo a la opinión de los demás y lo has dicho tú muy bien. Como si la gente no tuviera que hacer otra cosa más que estar pendiente de ti. Aquí todos tenemos cosas que hacer, tenemos cosas en las que pensar y realmente no somos el centro del universo. Una vez más, aquello que tú deseas tienes que enfrentarte a la posibilidad de que te digan que sí y a que te digan que no. Y la mejor forma de acostumbrarse a ello es empezar poco a poco. Es decir, no hace falta al principio hacer grandes declaraciones de amor por la calle y jugarse blanco, negro, blanco y rojo a que me digan sí o no como si estuviera en un circo romano y el César tuviera que levantar el dedo hacia arriba o hacia abajo. Podemos sencillamente, por ejemplo, para empezar a acostumbrarnos a esto, podemos parar a alguien para solucionar una duda. Una vez resuelta esa duda podemos agradecerlo con una sonrisa y, por ejemplo, podemos decirle que, por ejemplo, para los más tímidos, ¿no? Y las más tímidas. Decirle, oye, si no fuera porque soy muy tímido o muy tímido, te preguntaría cómo te llamas. Pero como soy muy tímido, no te lo voy a preguntar. Haces reír, tú te liberas un poco de la sensación de tener que hacerlo porque estás haciendo cosas. Es un juego ahí entre sentirse expuesto y retirarse que para algunas personas darles este tipo de pautas está bien porque es gradual, ¿no? Y porque siempre hay grados, hay grises. O sea, igual que en un gimnasio los músculos van de menos a más. Esto es lo mismo, el nivel de exposición al miedo, al rechazo, pues, puede ser gradual. No es solo atrévete o no te atrevas a decir todo lo que estás pensando y todo lo que se te pasa por la cabeza. Sobrecarga progresiva, igual que el gimnasio. Y por último, ya que has mencionado esto de las personas tímidas, me gustaría también que nos hables sobre la timidez como una barrera y también la diferencia que habría entre una persona tímida y una persona introvertida. Vale. A ver, respecto a esto, para mí, por mi experiencia, una persona tímida es una persona que ante las nuevas situaciones le cuesta mucho empezar a hablar, como que se pone una barrera muy grande para poder abrirse, vale, y dos, habla menos, pero una persona tímida cuando se siente en confianza, digamos que aporta, se expresa, etcétera, pues como una persona relativamente pues no tímida, normal, ¿no? Una persona introvertida es una persona que en todas las situaciones, ¿vale?, habla, es muy reservada y se expresa y habla de sí mismo menos que otras. en ambas situaciones. Obviamente, pues digamos que la forma de trabajar con cada uno pues sería distinta, pero ambos pueden tener éxito social sin hacer grandes transformaciones, porque hay mucha gente, hay mucha cultura de hacer sentir culpable al tímido y hacer sentir culpable al introvertido, como si, para poder tener éxito social o tener éxito sexual, tuvieras que ser siempre el arma de la fiesta, ser la persona más extrovertida del mundo y ser una persona que no eres. Claro, el nivel de esfuerzo que tienen que hacer esas personas para semejante objetivo es titánico y eso obviamente desmoraliza mucho y la gente pues genera mucha pereza, pero porque el nivel de esfuerzo es muy grande. no va de eso exactamente. La cosa va de, aun siendo tímido, elegir bien las metas y expresar aquellos deseos incluso justificando que eres tímido. Oye, perdona, me está costando mucho esto que estoy haciendo, espero que lo valores porque soy una persona tímida, pero es que me ha llamado mucho la atención cómo te quedas hecho quieto o ese vestido. Me llamo Luis. Y ahora, por favor, ayúdame porque soy una persona muy tímida. Dame tú la conversación si es tan agradable. Es un gran paso eso. ¿Vale? Además, nos, 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 es una, sería, digamos, el máximo, ¿vale? El máximo esfuerzo que podría hacer un tímido. Hay mucha gente que es tímida, luego viene a los cursos y se da cuenta de que una vez das un paso, una vez te lanzas a hablar con alguien, a iniciar una conversación, el cuerpo, el cuerpo te pide más. El cuerpo te pide expresarte más porque, claro, llevas tanto tiempo callándote cosas con un deseo sin cumplir que cuando la gente tímida va a ese pequeño pasito, enseguida se abre mucho más, ¿no? Entonces, esa sería un poco la recomendación y las experiencias que tenemos con personas, chicas y chicos, tímidos y tímidas. No es preciso dejar de ser tímido, tus experiencias te llevarán, tus experiencias positivas te llevarán a cada vez confiar más en la gente y confiar más en ti mismo me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho sobre todo esto último que has dicho de que al final das un pequeño paso y te das cuenta de que coges como inercia y yo siempre lo menciono cuando hablo de consumir alcohol porque veo que mucha gente aquí obviamente no promovemos que nadie consuma alcohol pero veo que mucha gente la razón por la que lo consumen no es porque le guste el sabor, no es por ser socialmente aceptado porque los demás le insistan en que beban sino porque le hace abrir esa barrera y ser capaz de conectar con más personas pero la realidad es que no es el alcohol en sí, el alcohol le permite a lo mejor dar ese primer paso pero luego una vez que tú has dado el primer paso y has hecho algo que ya dices hostia, he superado una barrera hoy es como que te vienes arriba y ya te da igual pero es que si no hubieras bebido por lo menos bajo mi experiencia personal yo he salido de fiesta sin beber y cuando he hecho algo que me cuesta normalmente hacer es como que a partir de ahí ya me sentía como si hubiera bebido en realidad porque era capaz de hacer las mismas cosas y encima no tuve resaca al día siguiente totalmente la gente lo utiliza como una gasolina para tomar la iniciativa y no es tan difícil el dar ese pequeño paso entonces era que implica un esfuerzo un esfuerzo subjetivo pero una vez te coges la gente disfruta como un enano como una enana porque es como joder solo era esto esta mierda solo había que atreverme a decir esto y mírame aquí hablando con personas con personas que me atraen es flipante la gente lo agradece mucho claro y ahora que habla esto de que al final es un tema divertido también mencionaba antes que para que hay una de las cosas importantes ves que le podemos aportar a otra persona y como se siente y aquí siempre hablamos de que como tú te sientas y seas capaz de transmitirlo vas a hacer sentir a las personas que tengas alrededor en cierto modo entonces es muy importante que te diviertas pero por lo que hemos hablado hasta ahora con todas estas barreras puede ser muy normal que a la hora que conoces gente nueva tenga ansiedad o que te cueste expresarte entonces ¿qué consejos darías para evitar esta ansiedad y divertirnos cuando salimos a conocer gente o directamente cuando estás en el trabajo y tienes que hablar con tu jefe que muchas veces por su situación de poder también te da cierta ansiedad hablas con él lo primero es no intentar evitar la ansiedad o sea el jefe me dice oye es que estoy nervioso ¿cómo puedo no estar nervioso? pues mira vas a estar nervioso vas a estar nervioso pero el objetivo es que tú puedas hacer lo que quieres nervioso no decir como estoy nervioso no lo hago ¿vale? porque eso es una trampa todos hemos hecho exámenes nerviosos y ¿hemos ido al examen o nos hemos quedado en casa? hemos ido con lo cual tú puedes hacer cosas nervioso entonces no contarse el rollo de como estoy nervioso no lo hago ¿vale? después otro consejo que podemos hacer para quitarle trascendencia al asunto es pensar qué es lo que está en juego vamos a ver no es lo mismo jugarse un puesto de trabajo que a lo mejor puede ser más trascendente pero para nuestra historia vital como seres humanos hombres y mujeres ¿cuánto de trascendente es iniciar una conversación con un chico o una chica que no conoce de nada? pues es muy poco trascendente quizás sea trascendente ya veremos pero desde luego si hemos vivido 25, 40 o 36 años sin esa persona no nos estamos jugando a la vida aunque nos ponga nervioso entonces damos contamos hasta 3 y cuando suene 3 movemos los pies hacia adelante y decimos hola eso es lo que yo aconsejaría para para ayudar a la gente a que se dé cuenta de que puede hacer cosas con los nervios además conforme vas hablando enseguida empiezas a recibir feedbacks sonrisas que hace que se te olviden los nervios de hecho por ejemplo aquí al hacer entrevistas yo lo he notado mucho que antes de la entrevista aunque ya lleve ciento y pico sigo poniéndome nervioso diciendo hostia verás tú y es el primer minuto de hablar antes de grabar incluso con la persona y ya se me ha pasado porque ves que al final incluso en los exámenes me pasaba igual yo iba súper nervioso al examen leía la primera pregunta y decía hostia pues en verdad me la sé y era como que se iban los nervios instantáneamente y creo que pasa un poco igual cuando te das cuenta de que la otra persona a la que quieres hablarle también es una persona y no es un dios que está ahí en lo alto de un altar pues te das cuenta de que de que no hay por qué ponerse nervioso y se te va pasando un poco y conforme más lo vayas repitiendo menos nervioso te vas poniendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no